Ella es una Sailor Scout, guardiana del amor y la valentía. Ella es Sailor Jupiter. ¿Qué onda colectoros? El día de hoy traemos un nuevo review de este su canal, Toys Gallery News, y se trata de una Figuarts Mini de Bandai, en este caso de Sailor Jupiter de la línea de Sailor Moon. La verdad es que estas figuritas están muy padres, tienen un buen detalle, y a pesar del tamaño mini que traen, pues sí tienen un buen esculpido y un buen detalle de pintado. Están súper geniales, pero vamos con la review. La caja vemos que viene en tonos blancos y verdes, vemos el logo de Figuarts Mini, de Sailor Moon, de Bandai, de Tamashii Nation, y pues una ventana transparente y el nombre del personaje. En el lateral vemos una imagen de lo que es Sailor Jupiter, su nombre y el logo de Figuarts Mini. En la parte de atrás vemos indicaciones que nunca leemos, y también vemos pues varias imágenes de lo que serían las poses que podemos lograr como con esta figura. Ahí nos trae los pasos 1, 2 y 3 a seguir. En el otro lateral vemos una imagen del personaje nuevamente con un fondo en color verde. Y en la parte de arriba pues vemos el logo de Toy Animation y el logotipo de Tamashii Qualities. Está súper padre esta figurita. Ya fuera de la caja vemos que esta figura viene contenida en un pequeño y único blister, y podemos observar que pues los accesorios que trae son los típicos de esta línea de Figuarts Mini. Pares de manos, una base y pues la propia figura, ¿no? Protegida obviamente con sus respectivas bolsitas. Ya quitándole la tapa al blister pues podemos observar que viene bien protegida con sus respectivas bolsitas, y pues no trae lo que ya siempre sabemos en esta línea, ¿no? Dos manos o dos brazos y su basecita, ¿no? Es todo lo que nos contiene esta minifigura. Ya fuera del blister pues aquí tenemos nuestra minifigura de Sailor Jupiter. La verdad es que está muy bonita, se ve bastante genial. Como les digo, esta línea la verdad es que está muy bien hecha, y todas las figuritas que han estado lanzando, tanto de Sailor Moon como de otras franquicias, pues la verdad es que tienen un detalle bastante bueno, ¿no? Vemos el detalle en los ojos, el detalle en lo que las lateara, la falda, los moños, las botas. Entonces está muy bien pintado todo, y la verdad eso me gusta mucho que pues se cuide como el detalle. Las articulaciones de las piernas pues se ven medio raras, pero bueno, digamos que al final de cuentas pues no es algo que se tenga que ver, ¿no? Entonces está muy padre esta figurita y se ve muy bien detallada. Esta figura puede agotar la cabeza en 360, la puede inclinar hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Lo que sería la coleta también tiene una articulación de un lado hacia el otro. Las manitas igual las puede agotar en 360, obviamente aquí por el cabello, pero si tú giras levemente la cabeza, pues ya las puede agotar en 360 por la articulación de bola. No tiene articulación en el torso, pero en las piernas pues puede hacer un split bastante bueno, ahí está, para su tamaño, ¿no? Y pues las puede mover hacia adelante y hacia atrás. Es prácticamente pues todo lo que tiene de articulación esta figurita, y pues bueno, esta línea en general así es como viene. También trae el huequito en la parte de atrás para colocarle su base, está muy padre. En cuanto a los accesorios, pues nos trae dos pares de brazos enteros, ahí están los que podemos observar para pues cambiarle alguna pose a la figura, ¿no? De cierta manera y que se vea pues levemente diferente, ¿no? También nos trae la base que dice Figuarts Mini, que es transparente, y que pues se coloca en la parte de atrás de la espalda de la figura, está muy padre. Y pues bueno, aquí tenemos nuestra figura de Sailor Jupiter completamente posada. La verdad es que está muy padre, esta pose que trae pues se parece mucho a las que traían las Tamashi Buddies, que eran unas figuritas que traían como un tipo de background en la parte de atrás, y que se podían apilar entre ellas. Desgraciadamente esta línea pues no pegó tanto, sacaron de Sailor Moon varias, sacaron de Dragon Ball algunas, y de los Power Rangers. Y eso fue prácticamente todo, porque pues bueno, según no pegaron mucho. Pero esta pose con las manitas hacia abajo, prácticamente era esa la que traían las Tamashi Buddies, solamente que esas no estaban articuladas. Pero pues la verdad es una figura muy bonita de Sailor Jupiter. Y como les decía, estas figuritas la verdad es que cuando salieron muchas no las tomaban como mucho en cuenta, pero con el tiempo que ha pasado, pues prácticamente algunas han ido subido de precio, ¿no? De hecho, como que las más caritas ahorita, pues son las primeras 5 Sailor Scouts, que fueron las primeras figuritas que salieron, ya que pues Sailor Moon era la número 001. Y después están las de Kimetsu no Yaiba, que son las que están como subiendo de precio actualmente. De hecho, en la Tamashi Pop-Up Shop, que pues subieron videos en todos lados de YouTube, pues se veía que volaban igual esas figuritas, a pesar de que eran como que lo menos top, pero desaparecían, ¿no? Entonces son figuras bastante buenas y tú las ves a un buen precio. La verdad es que aprovechalas y llévatelas. Lo padre de estas figuritas es el detalle que traen. Como les digo, para el pequeño tamaño que tienen, pues están muy bien pintadas, muy bien esculpidas. Y eso es la verdad lo que se agradece mucho, ya que hay gente que pues de repente, pues no quiere tener como que tanta figura grande o tanta figura muy complicada con articulaciones en exceso. Y pues quiere algo sencillo, pero que se vea muy bonito. Y estas figuras son como las Q-Pos, que yo siento que las puedes poner en algún pequeño espacio y la verdad es que lucen bastante bonitas, ¿no? Entonces, pues te las recomiendo muchísimo. Vean qué padre se ve aquí Sailor Jupiter. Y aquí pues tiene las manos, las primeras manos, pero pues en otra pose, ¿no? Entonces está muy genial la figurita. Y la verdad es que sí, luce muchísimo. Esta Figures Mini de Sailor Jupiter salió a la venta en diciembre del 2019, junto con Sailor Venus, y pues tiene una altura de 10 centímetros. Estas figuras pues salieron en dos grupos. Primero salió Sailor Moon, Mars y Mercury, y después salió Venus y Jupiter. Entonces son unas figuras bastante padres, bastante bonitas, que como les digo tienen mucho detalle. Y yo creo que su carisma fue aumentando conforme fue pasando el tiempo, ya que pues igual mucha gente pensaba que pues no los iban a continuar, ¿no? Y pues digamos que ahorita con la película de Sailor Moon Eternal, pues sacaron a las Outer Senshis, así que prácticamente pues ya están completas, ¿no? Entonces está muy padre esta figurita, yo te la reencomiendo. Pues muchísimo, si lo que quieres es en tu colección figuras pequeñas y sin mucho batallar. Y pues también aprovecho mandar un saludo a todos los colectors, que no se pierden nuestros videos, que nos están apoyando con sus vistas. Ya por fin pues llegamos a la cantidad de 400 suscriptores, a ver si hago un videíto pues digamos platicando con ustedes un poquito para pues platicar acerca de esto, ¿no? Entonces muchas gracias, por fin ya logramos llegar a esta meta. Vamos por los próximos 500 suscriptores para que nuestro canal siga creciendo aún más. Y dinos a ti que te ha aparecido esta figura de Sailor Jupiter de la línea Figuars Mini de Bandai. ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones, visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, colectors. Bye. ¡Suscríbete al canal!